tutorial de cómo aprender a poner parafil pero bueno aquí no vemos el tutorial porque la chica va concentrada totalmente en su trabajo ella es una de las terceras mejores parafileras que tiene la bananera ecuador no como es musatec ahí vemos la chica práctica cuántos años estimada cuántos años trabajando en la bananera en la mancha siete años trabajando en bananeras excelente tutorial de cómo aprender a poner parafiler paso número uno coge el parafil con estas dos dedos pinzas lo estiran lo colocan y dan la vuelta puede ser la vuelta horizontal o la vuelta la vuelta vertical no está mal eso está mal